Y mucha gente no sabe realmente qué es el afrodescendiente o qué conlleva ser afrodescendiente, ¿no? Entonces Luis decía algo de que una persona puede ser autobloca más afrodescendiente. Entonces no es solamente el enriquecido color de piel, más oscuro, más claro, o si tengo la nariz más fina o el pelo liso, ¿vale? O sea, que eso también es muy importante porque conozco a mucha gente que tiene piel clara, pelo liso y es afrodescendiente. Y ser afrodescendiente es ser negro, es ser negro. Da igual que tenga la piel más clara o el pelo liso o lacio o las facciones más finas. Sigue siendo negro. Entonces también ese tema es muy importante, también tema de debate, que también estábamos hablando en la convención, porque entre los negros también hay este tipo de guerrilla, entre ellos de que eres afrodescendiente pero yo soy negro. Negro de África, como Luis decía, con la piel negra, él no puede negar en ningún momento que no es negro. Él siempre va a ser negro, su piel ya le delata, ¿no? Y el negro de la piel clara o más bien afrodescendiente siempre tiene tendencia a estar encima del muro, como digo yo, ¿no? Es negro cuando le conviene y es afrodescendiente cuando le conviene, pero su esencia es negro.